A ver, vamos a explicar eso de zidanadas, de que si ahora hacía falta Marcos Llorente, señores, que son tres derrotas, no nos volvamos locos, no caigamos en las mismas tonterías que siempre. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo de estos que yo llamo un poco de manual, de instrucciones, de cine de un ciudadano, de, bueno, recordatorio de algunas cosas que pasan y que no nos podemos volver locos ante las derrotas. Lo primero que quiero decir es que ya hay un vídeo publicado con los errores graves o errores importantes o errores que tuvieron consecuencias en la derrota del Real Madrid que son achacables a Zinedine Zidane. Así que esto no es que yo vaya a taparlo de Zidane, repito, ese vídeo si lo quieres ver está ahí, pero creo que aquí era necesario hacer otro vídeo por muchas cosas que estoy leyendo o que estoy viendo sobre Zinedine Zidane, que ayer probablemente, evidentemente, se equivocó en cosas muy importantes, como repito, he dicho en otro vídeo. He visto ya algunos términos tipo Zidane nada, tipo no supo, minusvaloró a la Real Sociedad, tipo ha tirado un título, tipo Zidane el señalado. Y bueno, a ver, aquí una Zidane nada no se puede considerar porque es que esto está dentro de las líneas maestras del Zinedine Zidane entrenador. O sea, no es que ayer este hombre se volviera completamente loco y dijera, venga, voy a meter esta alineación porque tal y porque cual. No, él cree en este tipo de gestión de plantilla. No es que él diga, no, cuento con 25 y luego juega los mismos 13. No, él cree en esto y lo hace. De hecho, he visto una alineación que, por ejemplo, sacó contra el Deporteo de la Coruña jugándote la Liga 16-17, fuera de casa. El Deporto estaría luchando también por no descender, no me acuerdo esa temporada cómo acabarían. Y estáis viendo la alineación que sacó en aquel partido, que por cierto gana por dos tantos a seis, que yo me imagino lo que diría Twitter Madrid en la previa de ese partido con esa alineación y se caerían los servidores. O sea, esto Zidane es lo que ha hecho toda su vida en cuanto a la gestión de recursos. O sea, no sé por qué nos vamos a volver locos por el partido de ayer respecto a esa parte. O sea, que no digo que esté bien, que no digo que esté bien, que no digo que no fallara, que ya lo he dicho, que sí, que falló. Pero es que no se puede meter este partido en un cajón de las titanadas porque esto es parte de la manera que él tiene de entender el fútbol. Y la manera que tiene de entender el fútbol le ha llevado a perder en esta instancia varias Copas del Rey, pero también le ha llevado a ganar una liga. Una de las dos ligas que ha entrenado en solitario, o sea, entera me refiero, la ha ganado. Pero esta segunda de las tres ligas que entrenan solitario tiene pinta que la puede ganar en Champions. Bueno, ya está su currículum, o sea, que estas cosas que él hace, estos descansos de algunas piezas clave, estos intentar introducir a otro tipo de futbolistas, tiene todo un sentido dentro de una planificación global. Así que, de verdad, analicemos en qué falló Zidane, porque falló y ha hecho un vídeo y ha salido antes ese vídeo, pero entendamos que esto no es un partido, estos son 60 partidos y él se maneja de esta manera. Así que lo primero queda dicho eso. Esto es Zidane, para lo bueno y para lo malo. Aquí no podemos mamársela a Zidane porque cuando gana, qué genio. Tiene a todos enchufados, se la saca otra vez el calvo, mira qué alineación ha puesto y gana. Y luego, si le vamos a matar por, guau, pero qué ha hecho el tío, está loco. Ha hecho lo mismo, ha hecho lo mismo, ha ganado otros partidos con esta alineación. Ha salido hace poco a jugar con Lucas Vázquez y con, no me acuerdo quién, de titulares y se le echaban encima. Y esta vez ha perdido, o sea, esto es él. Pero bueno, vamos a pasar de eso. También la Copa, yo creo que ya, esto sí que espero, porque si no se le tendrá que criticar más. La Copa yo creo que ha sido una prueba del algodón para algunos futbolistas y de cara no solo al futuro inmediato, sino también a decisiones que se vayan a tomar en verano. Yo sé que le adoran el alma, que le ha dado muchísimo, que ha sido el mejor o de los tres o cuatro más importantes en las Champions League que ha ganado el Real Madrid en los últimos tiempos y que ha ganado Zinedine Zidane, pero creo que el entrenador francés se tiene que dar cuenta después de estos tres partidos que ha jugado Marcelo en la Copa del Rey, porque no es solo cuestión del del otro día, de que este chico, desgraciadamente, ya no está para jugar en el Real Madrid en partidos de altura, en partidos que tú tengas un rival que te va a atacar porque sabías que la Real te iba a atacar, que iba a ir a por ti, o con Portu que salió a la segunda parte, o con Isa cayendo a esa banda, o con, yo que sé, Boyar Zabal, que es que tienen tantos que al final prácticamente tú sabías que este equipo te iba a atacar, que este equipo, como se vio la Real Sociedad, que me encanta, Alguacil, Mequito Sombrero, es una verbenita atrás, le metiste tres goles sin hacer tampoco los Harlem Globetrotters, pero que te iban a atacar. O sea, en partidos de esta textura yo entiendo que Zidane ya sabe que no puede poner ahí a Marcelo porque es una desventaja competitiva a día de hoy tremenda. También probablemente sepa que, bueno, que James Rodríguez ya no está para el Real Madrid. Oye, ya James le ha metido en partidos, le metió al principio de temporada, que como yo siempre decía, fue bueno, pero ni muchísimo menos top, le ha metido ahora bien, decente en partidos contra segunda división y segunda división B, pero ayer absolutamente una lágrima de futbolista. Esos son lecciones también que si tú no tienes esta construcción de plantilla, o sea, esta manera de gestionar la plantilla, igual no lo vas a saber. Y por contra, que también evidentemente esto tiene cosas positivas, ha habido el chico Vinicius que se ha terminado de subir a la temporada con la Copa del Rey. Luego lo ha dado continuidad en liga en los partidos contra el Sevilla y sobre todo contra el Club Atlético de Madrid, pero la Copa también te ha servido para este banco de pruebas que venga Vinicius directamente propulsado para arriba. Brahim lo hizo bien en los dos primeros partidos de Copa, lo hizo muy bien. Oye, pues le puso en el tercero, ayer estuvo un poco más desacertado. Sí, estuvo un poco más desacertado Brahim, perdía casi todas, pero también se ve una respuesta a cierta meritocracia interna que ha habido dentro de esta competición. Así que, repito, te ha dado lecciones, te ha dado una recuperación, por llamar, es que tampoco quiero utilizar la palabra recuperación, pero te ha dado esa chispita nueva de Vinicius que él mismo, él mismo, no yo, en las declaraciones dice, ya me siento como el año pasado por estas fechas, tal, tal. O sea, bueno, has ganado un jugador y creo que has tenido pistas inequívocas de lo que pasa con otros, que también metería Nacho seguramente, pero sobre todo Marcelo y James Rodríguez. Y lo que más me preocupa es que lo haya visto, porque esto no ha sido un despertador, esto ha sido que te despierten porque se cae el techo del piso de arriba en el que vives. Espero que se haya dado cuenta de que el gran Marcelo, la leyenda Marcelo, quizás el mejor lateral zurdo de los últimos 25 años, en 2020 ya no es ni de los 10 mejores laterales zurdos del mundo. Ese es el drama que se ha dado cuenta y que tiene que gestionar como tal, más teniendo a un bicharraco, que es Mendy, que él mismo ha traído, que es el titular, y eso yo creo que lo tiene que mantener. Para mí sería una ciudadanada que ya os digo que no se va a producir si contra el Manchester City están, por ejemplo, están los dos disponibles y pone a Marcelo. Eso será una ciudadanada. Lo de ahora ha sido una gestión ciudadanista, que te puede gustar o que no te puede gustar, pero que no te guste siempre o que te guste siempre. Eso es lo único que creo que es lo justo. Y por acabar el vídeo, bueno, ya, a ver, hay gente también que tiene las ganas de hacerse mala sangre o de caer en sus propios errores. En cuanto vienen maldadas, señoras y señores, en el fútbol se puede perder, que se han perdido tres partidos, tres partidos en todas las competiciones. En cada partido que pierda el Real Madrid, por favor, que los que comentáis aquí, que yo me leo casi todos los comentarios, salvo los que vienen infiltrados de otros canales, soy gente inteligente, soy gente que entre todos nos ayudamos a ver el fútbol con una perspectiva. No vengamos por una derrota con Marcos Llorente, por ejemplo, que ayer el Real Madrid no pierde porque no tenga un sustituto para Casemiro, pierde, como he analizado en el Tres Lecciones y no quiero incidir, por una serie de fallos multiorgánicos en el sistema y en la descapitalización defensiva, pero no por Marcos Llorente. O sea, yo decía antes en el vídeo anterior, o este, porque ahora los dos seguidos, no sé si cambiando a Ferland Mendy por Marcelo se había ganado. Pues, hombre, evidentemente ayer no creo que se hubiera ganado poniendo a Llorente por Casemiro y adelantando a Federico. O sea, bueno, caigamos en las mismas. O sea, no podemos estar dudando de un programa que evidentemente ya hemos analizado que está en el buen orden por un partido que se pierde, que a mí me jode perder. Pues claro que me jode perder. Yo quería ganar la Copa del Rey. Sí, siempre, bueno, he recordado que creo que más falta que la caza mayor es la que es. Me dan a elegir entre perder el partido de ayer y el de Osasuna y con mi obsesión por la liga os repito que yo prefería perder ayer. Pero eso ya entiendo que ya es una pedrada mía muy borderline. Pero vamos, que tranquilidad, que no caigamos en la esquizofrenia cada vez que pasa algo. Porque es que se caía en la esquizofrenia hace tres meses y yo os decía, tranquilo, calma, calma, y se ha visto. Así que ahora no caigáis en las mismas, coño. Bueno chicos, hasta aquí este videaco con el tema este del manual para entender las mal llamadas ciudadanadas, al menos en el caso de ayer. Déjame tu comentario, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente.